Vale, te está mirando, te está mirando además, con cara el otro de... ¿Qué haces, gilipollas? Un poquito más, un poquito más. Ahí, ahí, rájalo el cristal, rájalo, rájalo. Mira, mira la cara, mira la cara, es que es cara de... ¿Qué haces, payaso? Da un paso hacia atrás. Da otro paso hacia atrás. No te vas a matar con la puerta, compañero. Ah, ¿no? No. Te pego un tiro en la cara. ¡Hijo de... ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pro eso! Con la puerta no, pero el tiro en la cara sí que te ha matado, ¿eh? ¡Abre la puerta! Contraseña, la contraseña. Tu muerto acabado. Vale, venga, pasa. ¿Cómo te has sabido la contraseña, tío? A ver, es que... ¿Abra esta la puerta, cabrón? ¡No, lo sabía! ¡Eh, lo sabía! ¡Cierra! ¡No, no me mates! ¡Eso es buena gente! ¡Por favor! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Se ha grabado! ¡Abre la puerta! ¡Se lo ha grabado la puerta, tío! ¡Se lo ha grabado la puerta, tío! ¡Soy lo más... ¡Soy lo más puto pro que ha parido! ¡Madre, chaval! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dice, encima, ha muerto en extrañas circunstancias, ¿sabes? ¡Oh, chaval! ¡Cómo te la he liao! ¡Total, total! Mira, os voy a hacer una... Un animatrónico dance en el escenario. Vale, coger sitio y disfrutar del espectáculo. ¡Oh, perfecto! Mira, chaval. ¡Mira, mira, mira! El espectáculo del Zelen. A ver, necesito coger sitio, coger sitio. Poneros bien. ¡Adueñaos del lugar! Vale, vale. Voy a subir de aquí. ¡Vamos! Coger un gorrito todo. O sea, aprovechar, cantarme algo. Decirme de la canción. Vale, ya. Ya tengo un gorrito. Mira, yo también. Tómatelo. Venga, ya tengo un gorrito. Decirme una canción, venga. Eh… Toma. Te pongo un gorro. Breaking Ball. Venga. Breaking Ball. Mira. A ver, el Breaking Ball. ¿Quién tiene los balls más grandes? Mira, el Bonnie. El Bonnie tiene unos balls que flipan. Aguchemosle, aguchemosle. ¡Uh! Quitémosle gorros. ¡Uh! ¡Me cago en tu muero! ¡Madre mía! ¡Aaah! 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 No, hijo de puta. No me ha dejado ni moverme, chaval. Ahora vas y me aguchea. Mi espectáculo predilecto. ¿Y tú qué miras, Freddy? Hay gente que se toma muy mal los agucheos, eh. Ya veo, ya veo, ya. Hostia, a ver si está todavía la de... Oh, sí, sí está. ¿El qué? Mira, mira. ¿Qué pasa? No entiendo nada. Escucha, escucha, escucha. ¿Pero qué haces? Porque estoy intentando que oigáis el sonidito que suena cuando le aprietas la nariz al póster de Freddy. ¿Y qué haces tú? Vas tú. No tienes otra cosa mejor que hacer que pegarle un tiro al pobre Fargan, que no es absolutamente nada. Es que tenía todas las papeletas. Cuando se calla, tenía todas las papeletas. Es que encima acabas de volver a coger la pistola y está descargada. La estás cargando. ¡Pero tienes tiempo a meterte! ¡Jajaja! 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 Es que no se puede, me voy. ¡Jajaja! 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 Bueno chicos y chicas, espero que os haya gustado este vídeo de Five Nights at Freddy con Garry's Mod, con Marder, con todo, con gente, con... La verdad que me he partido en el culo editando este vídeo, en especial este, porque es que me ha parecido que los clips eran buenísimos. Recordad abajo en la descripción Twitter y Facebook, las dos redes sociales que más suelo usar para que me podáis seguir a diario, enteraros de todo, compartir, tal, y todo. Compartir el vídeo ha ayudado muchísimo y recordad suscribiros para reiros todos los días de la semana y del año y de todo conmigo. Poco más chicos y chicas. Soy ZelenDash. Hasta la próxima. ¡Jajaja! ¡Qué hostia! ¿Cómo juega Kratos al... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ello! ¡Qué polla! ¡En serio! A ver... ¡Qué burrada! A ver, a ver, a ver. ¡Qué puto susto! ¡Ay! ¡Qué puto susto de la polla! ¡Hostia, tío! ¡Revienta a esa cabruna! ¡Mátala! ¡Destrózala! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sufre! ¡Qué ganas que tenía! ¡Pisa de la cabeza! ¡Ya me falta! ¡Ya me falta! ¡Ay! ¡Ay!